El gobernador de Boyacá, acompañado de la gestora social del departamento, realizó la entrega de 22 unidades sanitarias y un kit de maquinaria compuesto por una moto niveladora, un vibro compactador, un cargador neumático y una volqueta para beneficio de las familias campesinas y los productores de Briseño, municipio perteneciente a la provincia del occidente. Hemos entregado 22 unidades sanitarias, visitamos la casa de la señora Emilce, una mujer que duró esperando este mejoramiento durante muchos años. Ahora vamos a hacer un segundo proceso y es poderle hacer su cocina, unas dificultades de nuestros campesinos que están siendo superadas en este gobierno. Vinimos a visitar la vía Tunungua-Briseño, una vía departamental que se está haciendo, que por supuesto ha recibido el apoyo del gobierno nacional. En la construcción de las 22 unidades sanitarias, el gobierno de Boyacá invirtió cerca de 177, millones de pesos y la alcaldía de este municipio, 22 millones de pesos aproximadamente. De esta manera, gracias al trabajo en equipo y el compromiso con el campo boyacense, se mejora el bienestar y el vivir de las familias del sector rural. A su vez, la alcaldía de Tunungua hizo entrega de una oruga con el objetivo de apoyar las labores de las vías rurales de este territorio.